Buenas tardes, bueno, no sé si nadie me conoce acá, la verdad es que me siento muy conmovida, soy joven, soy folclorista, soy hija de Fernando Riquelme, un amigo de Santo Ambrío, y mi papá está muy afectado por esta noticia, por lo que escribí un verso y quería compartirlo con ustedes. Lloro al guitarro a un diestro, buscando la entonación, para despedir al mejor, maestro de los maestros. Te vas con el Padre Nuestro, que siempre estuvo contigo, adiós semilla de trigo en estos campos crecida, y te doy la despedida, amigo de los amigos. Dicen que al cielo hay que ir, para todos hay un lugar, allá nos vamos a juntar cuando me toque partir. Te saldrán a recibir una rueda de cantores, allá estarán los mejores, un celestial guitarrón, le darás la introducción al Señor de tus amores. Llora el guitarrón en tus manos, la guitarra tu humildad, su lamento silbará el viento cordillerano. Se ha ido un gran vircano, en un gran sueño profundo, el que llevó por el mundo a su tierra tan querida, te mando mi despedida, de majadas, tu lindo fundo. Virgencita milagrosa, voy a dar la despedida, pero antes de la partida, quiero pedirle una cosa. De Pirke lleva una rosa, de aquellos blancos rosales, y con letras de cristales, un mensaje al Padre Eterno. Recibe en su santo reino, a santos rubios morales. Fernando Miguel Misoa, la familia de Rol. Gracias.